Buenas, soy Flowey. Flowey la flor. Eres nuevo en el subsuelo. ¿A que si? Caramba, debes de estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí, supongo que ese tendré que ser yo. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La culminación de tu propio ser, tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho nivel. ¿Quieres algo de amor? No. No te preocupes, compartiré un poco contigo. Por aquí abajo, el amor se comparte. Con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Rápido. Atrapa todas las que puedas. Oye amigo, no has atrapado ni una. Intentémoslo otra vez. ¿Vale? Hijo de tu madre. ¿Eres estúpido? Ve, hacia, las, balas. Parece que sabes lo que está pasando aquí. ¿Verdad? ¿Y que solo quieres verme sufrir? Muere. ¿Qué monstruo tan, terrible, torturando a una Emma tan sexy e inocente. No temas mi niño. Soy Toriel. La guardiana de las ruinas. Paso por este lugar. Todos los días, eres el primer, humano que llega, en mucho tiempo. Sígueme. Bienvenido a tu nuevo hogar, mi papi inocente. Permíteme educarte, en el funcionamiento de las ruinas. Las ruinas están llenas de puzles. Antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Necesitas resolverlos para poder pasar a otras salas. Para progresar necesito que me jales la palanca. Y no la vas a poder encontrar, XD. Hijo de tu madre, si la encontraste. Bueno, vamos por unos tacos. Bueno, como, un humano que vive en un barrio tan peligroso como este, es necesario que aprendas a defenderte de señoras como yo. Cuando encuentres a una persona sola, le pides amablemente su celular y cartera, y sales corriendo a todo gas. Si un policía te pregunta por qué estás corriendo, le dices que te estás cagando y necesitas un baño. Te has topado con un policía. El policía te ve de una forma extraña. El policía dice que el sí se está cagando y fue a buscar un baño. Bueno, eso también funciona. No le hables a personas desconocidas. Mucho menos a ranas. La rana te... Está hablando. Le dices a la... Rana que hoy se ve muy sexy. Mi niño se ve más sexy que tú. Dame tu mano. Tú estás bien pendejo para hacer esto solo. No mames, necesito un baño. Me estoy cagando. Quédate aquí y no me sigas. Voy al monte a dejar un regalo. Y préstame tus calcetas, que me voy a tener que limpiar con ellas. Ja 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 ja, tus calcetas de Bob Esponja ahora son cafés. No te preocupes mi niño, tal vez no te pueda comprar otras pero te las lavaré. Quédate aquí por favor. Es peligroso que explores por tu propia cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, solo llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Hola. Habla Toriel. No habrás salido de la... Habitación. No. Hay algunos puzzles que me gustaría explicarte. Tú estás bien pendejo para hacerlas solo. No hagas estupideces. Te daré un teléfono. ¿De acuerdo? Ja ja ja, no te creas. Al pinche editor le dio flojera escribir mucho texto. Por cierto, te la lavas. Te topaste con una bolsa de azúcar. Le dices a la bolsa de azúcar, que tienes diabetes. La bolsa de azúcar tiene gusanos. Tacos de gusanos. Los gusanos quieren mostrarte un truco. Le dices que se ve bien. A veces vengo, a las ruinas porque no hay nadie. Pero hoy, he conocido a alguien simpático. Oh cielos, me tarde un chingo. ¿Cómo has llegado? ¿Hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Deja que te cure. Ven, acompáñame. ¿Cuál es eso? Sorpresa. Combina agua y tierra y te hice una tarta de lodo. Ven, tengo otra. Sorpresa preparada para ti. Una habitación preparada para ti. Espero que te guste. Dime, ¿qué chingados quieres? ¿Cuándo puedo irme a casa? No estés chingando. Quiero irme con mi verdadera mamá. A mí me vale verga. Ga, me quiero ir. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. ¿Deseas saber cómo volver a casa, cierto? Al frente, se encuentra el final de las ruinas. Un portal sin retorno al resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá irse otra vez. Ahora, sé un buen niño y ve al piso de arriba. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Así que, ¿quieres ser un ninja? Eres igual a los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que tienes lo necesario para ser como Naruto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ataca a Obeite. ¿Qué intentas demostrar? Lucha o lárgate. ¿Acaso nunca habías visto a un otaku? Deja de mirarme. Sé que quieres ser como Naruto. No, pero... Te saltas el relleno. Y no, te vistes como él. Sé que no eres un buen fan, pero... Podemos tener una buena vida. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Por favor, no te saltes el relleno. No, entiendo. No, entiendo. No serías feliz atrapado en tu cuarto viendo anime. El anime, te quitaría el resto de tu vida. Y, serías virgen toda tu vida. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, saldría del closet. Si realmente quieres, dejar de ver anime. No, te detendré. Sin embargo, tendrás que bañarte. Por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. Qué horrible hueles. Listo, muy listo. ¿Te crees muy inteligente, no? En este mundo, es matar o morir. Has podido, jugar con tus propias reglas. Le has perdonado la vida, a un otaku. Jas, jas, jas. Apuesto a, que te sientes genial. No has matado a nadie de la risa, esta vez. Pero, ¿qué harás, si te encuentras con un gran comediante? Reirás y reirás y reirás. Hasta que te quedes sin aliento. ¿Qué, harás entonces? Empezarás a, sacar buenos chistes. Y yo estaré ahí, para copiar tus chistes. Herredando yo así, el poder del gran comediante. Seré el comediante de este mundo, y su futuro. No te preocupes, mi pequeño niño precoz. Los payasos, siempre flotan. Los payasos, siempre flotan. Yo estaré ahí, para ser un placer. Yo estaré ahí, ya está. Yo estaré ahí, ya está.